Bien, perfecto Ro, va, descansa, preparada, ya, mierda, eso es, revés, muy bien, muy bien, muy bien, descansa, bien, perfecto, 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 preparada, lista, ya, venga, va, buenísima, buenísima, buenísima Ro, ok, descansa, descanso, 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 preparada, lista, ya, bien, bien, buenísima, buenísima, buenísima Ro, Buenísima, 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 bien, fantástico, preparada, lista, ya, ahora tira, 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 perfecto, perfecto, muy bien, descansa, bien, vas preparando, lista, ya, venga, va, bien, bien, perfecto, perfecto, descansa, muy bien, muy bien, una más, preparada, lista, ya, venga, va, bien, bien, fantástico, fantástico,